¡Buenas a todos! Mira, con esta caída de espalas destroce... A ver, os comento Estaba avanzando y de repente ha venido Al que nos vengamos Ha cogido su revancha, ¿sabes? Y ha venido aquí todo loco, mira, con... Con un brazo... No sé El caso es que a este no lo hemos cargado y ha vuelto, ¿sabes? En fin, ha vuelto Así que no hay más Sí, la concentración me ha roto, dice Anda, anda, tira, tira, que vaya, empiece Que me has hecho hacer... Que te reviento el higadillo Mira, mira Ay, ay Das el superviviente Ah, no, 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 claro Son cortos de astucia Pero altos en número Bueno, ya se ha reducido un poco su número Sí, más o menos uno más, ¿no? Vale, este es el que se nos escapó... El que se nos escapó por un pelo Que debe ser que murió al final O lo que sea O no murió Bueno, el caso es que ha vuelto a buscar como su revancha Y le he cascado Y pensaba que era el que habíamos matado, ¿sabes? A lo loco, a lo loco Y voy a buscar mi segunda revancha Que nos quedamos pendientes en el otro capítulo Una pala Vale Que locura, ¿no? Verlo así y todo ¿Y dónde está el grupo? A lo amarillo, ¿no? Esperamos por arriba Que tardemos menos Vale, está allí Vale, colega Pues vamos a por ti Hay que quitar el estandarte Bonificación con ballesta Y no tenemos información De lo que le duele a este hombre Si conseguimos... Ojo Te va a quitar toda tu hidaka, ¿sabes? Ojo Recogemos 50 monedillas Muy bien Ojo Vale ¿Y si hacemos así del tirón? Oye, pues le ha dolido, ¿eh? Vale, vamos Sí, sí Eres épico, ¿no? Pues más épica va a ser tu muerte, loco Vamos a ir quitándote La gentuza de en medio Ojo Oh, qué dolor, ¿no? Tate quieto Que estoy pegando a tu jefe, hombre Dejadme pegar A vuestro jefe Vale, vale Ya voy pillando esto Más rápido cada vez Pero, ¿por qué ponéis en medio? Si voy a ir a poner igual Si no se va a escapar Que no sea Ahí pesad Toma, ¿y tú? Por estar ahí Ojo Pero, ¿por qué te vas a ese? ¡Ay, mameluco! Díñale al otro Vamos, gestito pro Estito pro, loco ¿Otro? Así todo el día Anda, quítate eso de la boca para hablar Los cazadores guardan a distancia y atacan con lanzas arrojadíes Pero son televidentes en el cuerpo a cuerpo Vale, dame un segundo solo Que termino A ver Vale, puedo desbloquear una habilidad Dame un segundo que le remato Pero yo soy solo, Nuruk ¿Qué vas a hacer cuando vives de los míos marchen contra esa ciudad condenada? Pues no lo sé Pero tú no lo vas a descubrir, crack Oh, Dios Que lo hemos partido por la mitad, loco Y ahora es cuando me das mi cosa épica, ¿no? Trinca, trinca lo épico No me dejan coger lo épico Bueno, había un mameluco Anda, tontorrón Ojo, ojo, como esquiva, ¿no? Es que iba eso, crack Quitao del medio Es que estoy pegando al jefe, macho Uf, me ha quitado el... Que crack, justo a tiempo Le ha salvado la vida a tu jefe, justo a tiempo, loco Mira, 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 mira ¡Vamos, loco! Como me encanta este juego Es que es machaca cráneos A ver, dame un momento Dame un momento ¿Conseguí coger el otro? Sí, ¿no? Un momentito Vamos a mejorar habilidades Te puedo mejorar una Necesito más nivel Para las de arriba Con lo cual Dagas Explotar hogueras Dice Pulsar espacio Para Dar un acelerón Al trepar Aterrizar O saltar Un objetivo O sea, para ir más rápido Eso como me muevo por el camino Vale, de momento Vamos a pillar rapidez Porque este ya lo tenemos Espera, espera, espera Ah, vale Que puedo Puedo abrir este Y esto se desbloquea Tengo que mirarlo Porque aquí tiene un huequito Mejora de terminación sombría Disponible Obtienes capacidad Que percibes daño en combate Obtienes potencia Cada vez que recibes daño O sea, cada vez que me dan Le puedo hacer un Un final flash este Que te hace aquí El hombrecillo este Contraataque perfecto Vale, porque de momento Vamos a pillar este Vale, vale Y luego se puede ir mejorando Las habilidades Perfecto, perfecto, perfecto Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo A ver Un momento Crack Por cierto, quiero probar Había una cosa Vale, vale, vale Un momento, un momento Que estaba probando Que estaba probando Que contraataque Vais a flipar Bueno, vamos a ver Me puedo liar A matar bichos de estos Todo un día Y no se acaban Ya os lo digo yo Así que voy a liquidar Un par de estos Toma Para que pille por la orilla Y es que Los arqueros ni me dan De lo rápido que me muevo, loco Anda con la flecha, loco Mira las flechas Como vuelan, niño Te parto el cuellame Bueno, vámonos de aquí Es que no acaban, tío No acaban O sea, no nos engañemos Bueno, ya tengo mis Mis dos revanchas Vamos a por la misión principal Vale, y ahora sí Te mostraré cómo tomar Mordor Que crack Venga, vamos por arriba Vamos Sí, he vuelto Tengo esa mala costumbre Ah, por cierto A ver Eso es Madre mía Ahora sí Ahora sí Uf Ya sabes que lo haré Nunca me canso de matar Cobardes Yo conozco esto Luché aquí Hace años Pues ala Cuéntame, crack Descubre el antiguo almacén Del Celebrimbre y explota Vale, blale, 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 blale Empezamos Sorpréndeme ¿Qué tengo que hacer? Vale Pues buscamos Ojo, caída más buena, ¿no? 300 pies Encuentra los antiguos túmulos Vale Muy bien, majete Entramos en el mundo espectral Ojo Sabe la puerticica Vamos, niño Sala secreta En otro tiempo Mi ejército marchó Sobre Mordor Enterramos a nuestros muertos En túmulos como este Los mejores guerreros Se conservan aquí Protegidos por una magia poderosa Y utilizamos Todas nuestras artes Para traer las virtudes Elficas a nuestro lado Y teníais el anillo único Sí Total Y con él yo forjé un ejército Y además lideré el ataque contra Sauron Pero Ya ves Ojo, que vamos a revivir el recuerdo ¿O qué? Habilidad derogada Ira élfica Mata enemigos para ganar ira Cuando la ira esté llena Pulsa 5 Para desatar la ira élfica Durante la ira élfica Pulsa rápidamente Botón izquierdo Botón izquierdo Botón izquierdo Vale Orcos normales Botoncito izquierdo El capitán lo dejo apretado Y durante la ira élfica Tengo puntería élfica ilimitada Madre mía Con potencia A lo loco A lo loco Espera que vamos Vamos niño Uy si dirijo orcos Soy Celebrimbor Como moro Vamos niño Si no sé quién es bueno Y quién es malo Vamos niño Hasta luego Crack Qué locura tío Me deja ni rematarles Tío Pilla por la orilla Tenemos nivel 3 Espera Vamos a llegar al nivel 5 Lo estoy gastando Mierda A saco Más pugo que le ha dado ahí Como pillo Como recibo Y como enchufo O sea Vamos Vamos niño No sé muy bien Qué ha pasado Pero se ha cargado Tu cristo Básicamente He hecho eso Flipa niño Tú Easy Ya ves Te quito en el niño Todo fácil Loco El nuevo anillo Nuestro anillo No está corrompido Por su sombra Es perfecto Vamos niño ¿Y si le hemos dado a ella? El Celebrimbor Como enchufaba ¿No? A él le gusta ir a Legolas Libre el poder del anillo Derrota a tus enemigos Con ira élfica A 9 de 10 ¿Me ha quedado solo uno? ¿En serio? Bueno ¿Qué se le va a hacer? Revive la historia Al completar todas las misiones Obtienes La runa del señor de la luz Si completas A la perfección Recibes el martillo Del señor de la luz Revive la historia De la primera guerra de Mordor Entre Celebrimbor El señor oscuro Complementando las misiones De tal La sombra del pasado Vamos que canse de todo un poco Vamos a ver Vamos a ver Centrémonos Misión nueva Puerta de Idril Que sería como la principal Entiendo Vale Más de Cedebrimbor Para restarlo en poema Estas son todas Capitanes Vale Si supuestamente Estamos salvando Gondor ¿No? Y esas cosas No sé Pregunto eh Que lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Sabes loco? Vale Puedo repetir las misiones Me imagino ¿No? Porque pone aquí Para repetirla Pero nada Vamos a la principal Continuamos con la historia Que tengo ganita ya De tener un ejército Busca por la región Los Isildi Que faltan Reglesa con ellos Para restar el antiguo poema Y reclamar las religias Que esconde Ah Vale Muy bien O sea que hay que encontrar Para abrir el poemita Bueno pues ya iremos haciéndolo Vale Pues nada Muchacho Si te vas a poner así Te vas a poner así Y ¿Dónde están los simbolitos De estos ¿No? Porque aquí Me parece como hay dos O sea mi posición Simplemente Vale pues nada Vamos a coger Las partes que nos faltan En restaurar El poemita Vale yo creo Que esto es una secundaria Me estoy liando aquí Misiones La piedra del vidente Vale Vamos Vamos a la piedra del vidente Déjate de historias De buscar Mierdecillas A la piedra del vidente En el gran salón Están los tesoros De minas y fil Lo único que importa Es el palantir Ojito Un caragor Bueno caragor Son una especie de Como los perros ¿No? Perros lobos Hacia la idea Pilla por la orilla Pilla por la orilla Pilla por la orilla Ya te queda poca vida Dame un segundo Porque lo mismo No querrás que No vale Gira elfica Tengo un punto Vale Pues mira Puedo poner Dominar a las bestias Y me puedo montar en él Así del tirón O puedo aprender Vale O sea Los ataques cuerpo a cuerpo Pueden asestar un golpe crítico Y acusar daño adicional O sea Es en plan de T No sé si mejorar esta O ir también habilitando otras Venga de momento Vamos a movernos rápido Y vamos a ir poquito a poco Que ganaremos puntos de sobra Para todo Que vayas De aquí Bestia Inmunda Y va a hacer ya De todo Ahí te quedas Bueno Vamos para allá Vamos a salir de aquí Vale Ahí Ahora trepamos mucho más rápido Deberíamos investigar El gran salón Y poner a sal Como trepamos ahora loco Como trepamos ahora loco Ni Superman sube tan rápido Vamos a ir para arriba Y ahí está Perfecto Salta hombre Bueno Ya le iré pillando Tranquilamente Ergustirinina esto Vamos para adentro La piedra evidente Mina Sicil Está bajo sede Encuentra el palantir Antes de que caiga Vamos a buscar el palantir La piedrecita esa Que nos dé de todo Y un poco más No hay tiempo Solo nos llevaremos Lo más valioso Lo llevaremos todo Idril Tenemos que hacer sacrificios No pienso sacrificar Nuestro pasado Por miedo Alto ahí ¿Quién eres tú? Varanor Este es el montaraz Del que te hablaba antes Has derramado mucha sangre Por Mina Sicil Y no sabemos Ni tu nombre Talion Gondor te da las gracias Talion Pero necesitamos A todos los guerreros En el portón No Los Uruks Buscan el palantir Y no se detendrán Hasta que lo encuentren ¿Dónde está? Mi padre lo ha escondido No hay nada a salvo Por muy escondido que esté Arrasarán la ciudad Con tal de encontrarlo Sé que son tiempos desesperados Pero no nos rendiremos Y no caeremos No podemos ¿Qué dice loca? Mira la que te cae encima Por cierto Hay dragones No sé si lo había comentado ¡Tírale, tírale! Posadla todos al portón Nada No busquemos el palantir ¿Para qué? No dejaré que caiga esta ciudad Entonces hay que conseguir el palantir Espera, espera, espera Que ya sé cómo correr rápido ¡Que te cojo rubia! ¡Me los pido! Bueno, tú fíjelo para acá Todo eso va aquí Yo te he roto, loco Eso era solo el principio Habrá más Tenemos que averiguar A qué nos enfrentamos Por aquí ¿A los orcos? ¿Hola? No sé Espera, que he visto una cosita aquí Que me la voy a pedir Espera, que me va a caer un bombón ¿Te he dicho que me va a caer un bombón? Niño, levanta Levanta, que está sin llamas Montaraz ¡Yiii! Vamos niñas Estoy esperando ¡Vamos, loco! ¿Qué es eso? ¡Vamos, loco! La ciudad no aguantará más Me ocuparé de las bestias de asedio Baranor y yo podemos encargarnos El choro me encargo yo, hombre Bueno, por lo menos El ginese El ginese Ojo, ojo ginese Si disparamos esos explosivos Someteremos a la bestia ¿Qué explosivo, loco? ¿Qué feo eres, mamón? ¿Qué explosivo? Ah, vale, espera Pues no me pilla lejos Estoy que ardo También te lo digo, ¿eh? Vamos a subir de pacito Voy recuperando energía Quebrantado, ¿sabes? ¿En serio? Ahí vienen Espera, espera, espera Que me voy a hinchar Otra bestia de asedio Al alcance Destrúyela Vamos, niño Venga, que dispara Donde no era Ahí, ahí, ahí Si la he acordado Con dos vale Con dos vale Uh, que montón de gente Vale, caen muy rápido Entonces Ahí Total, todos Todos se juntan aquí Este es el pasillo De la muerte ¿Dónde, dónde, dónde? Pues nada Había desbloqueada Paso de sombras Pulsa espacio Mientras saltas Para dar un salto doble Buah Niño, ya me lo has dicho todo Pero sí A ver Salta Salta Buah Soy todo tuyo, nene Vale Tengo que Controlar Todavía Los movimientos ¿A quién Ibas a disparar tú A Melgo? La última De regalo ¿Sabes? Uf Yo no llego Quieto Oh, Dios Que te había quebrantado Loco No te pongas tenso Que leñazo Me ha dado el bicho A ver ¿Dónde están los opciones? Esas hordas Son interminables Los ejércitos de Sauron Han crecido demasiado No es posible Una victoria convencional Contra él Si me lo paso Pipa Ojo Vale Vamos Una por aquí Que veo muchos Dispersión Dispersión Estoy escuchando dispersión Madre mía, niño ¿Cómo me lo paso con esto, no? A correr, a correr, locos Correr, correr Mira, mira Strike Bueno, mira Que pleno, loco Por ahí quedaban un par de ellos Ahí, 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 ahí Sí, señor Sí, señor ¿Dónde está la bestia asedio? ¿Dónde está? Ah, bueno Es que Destruye la bestia asedio Yo buscando más gente ¿Sabes? Nos hemos rechazado Por ahora ¿Los hemos? Seguramente vendrá otro ataque Yo diría que lo sé Deberíamos volver a la ciudad alta A buscar a Idri Y a los demás Ya hemos llegado Si cuando queremos Corremos mucho No tienen suficiente Con destruirnos También quieren borrar nuestra historia Que no Quieren la bolita esa Quieren el palantir Al menos no tienen la piedra vidente Las puertas resisten Estas reliquias Eran mi vida Mi padre tenía razón Salvemos lo que podamos Y huyamos Tienes un arma De muchísimo valor La piedra vidente Te permite observar Al enemigo Úsala Es muy peligroso El palantir Envenena a los hombres Nadie resiste a su influjo Dámela a mí Yo sí Muchos antes pensaron lo mismo Yo es que soy un poquito más especial Si me equivoco Fracasaré como ellos Pero si estoy en lo cierto Ganaremos esta guerra Si te digo que tengo un elfo dentro Flipas, ¿no? Buscaré a mi padre Y hablaré con él Dale candela, muchacha Me quedo con el moreno Te hará cumplir tu juramento Montaraz Pues para eso hemos venido, ¿no? ¿A what? Otro puntito más Oh, niño Tienes mucha confianza en ella Dale tiempo Mientras debemos volver con ella a la araña Necesito más respuestas Vale, pues ha puesto el mapa Nueva región desbloqueada Muy bien Vamos a Z para abrir el menú de misiones Un cuchillo en la oscuridad Disponible en Firit Gold 33% Bueno, me obliga a marcarla La marcamos Confirmar viaje Es que tampoco quiero confirmar viaje Vamos a ver Vale, aquí tengo todas las misiones completadas Nos faltan las secundarias Y... Y esta es la siguiente principal Venga, vamos a hacer un viajecito rápido Vale, básicamente Se ha quedado bugueado en el viaje Se ha quedado todo pillado Le he dado a continuar historia Y está cargando Sigue cargando Y como está hablando la mujer Le da a grabar En plan de Bueno, pues Ahora continuaré Por si pasaba esto Tras las líneas enemigas Un cuchillo en la oscuridad Los ejércitos de Firit Un gol Se están reuniendo Para el asalto definitivo De Mina Sifil Ella, la araña Tiene información Que puede ayudarte A seguir y eliminar A los líderes Del ejército orco Regresa con ella Y destruye las fuerzas De Sauron Desde dentro Y no utiliza Los puestos de avanzada Enemigos Para reducir La fuerza enemiga De la región Vale O sea Hay que atacar Los campamentos Para que baje Su número Y para inutilizarlos Me cargo al capitán Perfecto Adiós Que bichaco hay ahí Mira Es un graug Vale Vamos a ver Que misiones hay aquí Yo venía por la Ya me he ido a Pitis Efectivamente Bueno Pues nos metemos Para adentro Quiero ver exactamente Donde estamos Ahora Dios Entraba No sé Donde estoy Pero ya apareceré Y vamos a la misión principal Venga Pues de lujo Sin más Progámbulo de dilación A ver Un momento Crack Ahí ¿Cómo está el graug El graug Es un Super bestia Tío Esto Esto Lo voy a coger Porque me mola Aguanta Antes de atizarme Ahí Me he conseguido Para matar con sigilo Ya 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 Vamos a subir La habilidad Tenemos un puntito De habilidad Brutalizar Vale Brutalizar Es como matar con sigilo Pero Malo bestia Y la gente huye Ya no hubo ruido Al correr Es que esto De momento No me llama ¿Para qué te iba a engañar? Uh Esta Si me llama Un poco más Bueno De momento Brutalizar Luego iremos Cambiando Y moldeando La cosa De momento Pasamos Del graug Vamos a A nuestro rollo Madre mía Es que Es que Es que apetece Es que apetece Zurrarles Del tirón Si es que apetece Zurrarle Mira, mira Vamos niño Si es que Hasta con gusto Y con ganas ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Esto loco Vale Hay que mantener Joder mía Con tanta Oh Vale, vale Hay que dar mucho al like No, mierda Me he equivocado ¿Me ha comido entero? Me ha comido entero Ah Por el cambio de cámara A partir de ahora Entregaré Todas mis víctimas A las tinieblas Acabamos de liar Loco Buah Por el cambio de cámara Vale En el primer juego Le damos una vez Al contraataque Y con eso Te bastaba Ya parabas Todo su ataque Ahora no Hay que darle Varias veces Si cuando se pone En tu torne Macho Ya está De nivel 11 Normal y cutre Sin más Ni legendario Ni épico Ni nada De verdad Para lo que hemos quedado Bueno Pues hay que hacer La misión de revancha No pasa nada No pasa nada Venga en un momento Vamos en un momento Y se la liamos Fine y parda Vamos por ahí Si total Ahora como soy la leche Oye Por cierto Ha sonado algo Si pero Ahora vengo Vale Dame un momentito Es que He renacido ahí Pero no la he purificado Sabes Y ya que estaba Me he dado cuenta Que se podía purificar Si purificamos Esto del tirón Vamos Que te veas Para tu casa Vale Hay que encontrar Hay que encontrar Esto es un poco goñazo También te lo digo Vale Te iba a decir Que por el cielo No Pero también Vale Me faltan Un par todavía A ver El círculo He visto el círculo ahí Vale Dos de tres Vamos del tirón A por la última Dos de dos Y ahora si que si Listo No tardamos nada No tardamos nada En hacer esto No puede haber Una araña Tan grande Bueno Mira ni Vaya brincos Un momento Por favor Paso que voy Un momento Que tengo una venganza Que ejecutar Que es Trepar Vamos caras Que tardo menos corriendo Dios ¿Por qué se sube aquí? No está lejos ¿Sabes? Yo pensé que iba a estar más cerca No me extraña que tenés Lo de correr tan rápido De un lado virgen En un momento Me he recorrido Medio mapa Loco Un momento Lo veo tensos Lo veo tensos Esto será otra torre ¿Sabes? Pero ¿Dónde se ha ido Este muchacho? Vale Liberamos la torre Sí, más o menos Lo que decías Venga A ver Uno por aquí Aquí viene un bobo ¿Eh? Madre mía Si es que voy casi seguido De una a otra Más, 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 más Más, más, más Más mal que esto Se busca Esto la verdad es que es un poco de tontería Porque es Hacerte perder Un poco de tiempo Para nada Grande, pequeño Grande, pequeño Lo tenemos Grande, pequeño Grande, pequeño Lo tenemos Y me falta una Ahí, ahí Lo tenemos Vale Vamos a ver Amarillito Por allí Qué brinco, niño Qué brinco Venga A ver ¿Dónde voy a ir? Nos colamos en la fiesta ¿No? Venga Vamos A ver A ti Te matamos Espera, espera Se has hecho Qué almenara Qué almenara Qué almenara Quien encende la almenara Que le enchufo Hasta que no olvido mañana A ver Dame Un segundito ¿Me podéis dejar Matarle tranquilamente Para que no dé la alarma? Si pudiera ser Bueno No puede ser Ya estamos Se montó la gorda Pues salió Loco Aquí está medio, hombre Dame un segundito Solo Quiero Un puntito De información Si no te importa Vale Enfurecido Por la inmovilización Es un tanque Golpe de potencia Engancho máquina Un guerrero de primera línea ¿Sabes? Es un blanco fácil Poner ejecuciones Y pasto de bestias Pero este es el que tengo que hacer la revancha No sé si me venía muy arriba Aquí Lo que te ando No le veo macho ¿Qué pasa? ¿Al dar la alarma Ya no tengo revancha ¿O qué? Pero no Si no quiero cambiar de objetivo Quiero ver dónde está Tengo que buscarle Un momentito Un momentito Tengo que averiguar Lo que tienen los asteriscos Que son ¿Quieres subirlo? Atacadlo por detrás Ojo que le está atacando la araña Niño Ojo con las arañitas Muchacha Un momentito Que estoy cogiendo esto Son más de riqueza Uh Vale Tengo que buscar A ver No tengo tiempo De estar con vosotros liados Que me encantaría Trepa Por Dios Me imagino Que tendré que buscarle Por la zona Vale Estoy aquí Y tengo que ir aquí ¿Puedo marcarlo? Por Dios Hacia la derecha Quieto Quieto Te veo un poco tenso Con el menú Hacia la derecha Hacia un poquito A la izquierda Y todo de frente Hacia allí No tiene más Ahí, ahí Ya voy pillando Ya voy pillando esto ¿Cómo va? ¿Y yo te busco a ti? ¿Dónde estás, colega? ¿Dónde está el hombre este, tío? A mi izquierda Y de frente Pues este hombre Tiene que estar por aquí O sea, hay mucho más Estará en el fuerte, ¿no? Está ahí la zona Marcada de rojo Me imagino que será el fuerte ¿Quieres dejarle de rodar Como una croqueta? A veces parece Medio monger Como un niño Vale, los que tienen Moviditas En la cabeza Como estrellitas O lo que sea Eso Significa que Es que me pongo Saltando Significa que dan algo Ah, por fin Por fin Muy bien Muy bien Pues viene la venganza Va No Todavía no tengo Lo del fuego Ojo, niño Me nos quemamos tú y yo Venga, dame la cosita Dame un segundito Que voy a por tu jefe Que está ahí abajo Uf, que de peña, ¿no? ¿Vais a darle alarma Con todos los que sois? Vas a acceder Lo que yo te diga Vamos a ver Un momentito Un momentito Sé que es blanco Fácil Pero es que me ha pillado Por todos lados Pues sí He vuelto colega Si es que soy así De que pesa el canchino A mí me gusta sufrir Un cierto dolor Y a ti causarlo Pero eres capaz De recibir una pariza Y volver a levantarte Como yo Veámoslo Pues no lo acabas de ver, colega Mira Te acabo De crujir Entonces cuéllame Si tú bestia No eres nadie Con todo el martillaco Le das la tocha A ver Un momentito Que tengo que coger eso Que me interesa Chavales A ver Por favor Es cuando se atasca Eres un crack Darme un momentito Así que no me dejan Darle A la cosita Amarilla ¿Ya tiene que dar sol aquí? Vais a flipar Vale La tengo La tengo La tengo Me voy Me voy Me voy Vale Vamos Vámonos de aquí A ver ¿Por dónde tenemos que ir? Vale 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 Y si hacemos aquí Un viaje rápido ¿Se puede? No Bueno Vamos a marcar La esta especial Ahora me viene Si me das Un momentito Por aquí no se puede trepar Me deja entrar en el menú No son tan gruesos Conmigo Vamos niño Corre Como si no me hizo mañana Corre 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 Puedo entrar ya en la B A ver Quiero ir a habilidades O sea Es que no No es tan difícil ¿Y no me voy a andar un punto? Que fuerte Se me ha desbloqueado esta ¿No? Pues nada Pensé que me había dado una habilidad Para poder coger Pero es un efecto Tico mío Vamos a completar La misión principal Y lo dejamos Madre mía Qué locura Niño Qué locura Madre mía ¿Qué hay aquí niño? Que hay un Ojo Ya que estamos aquí Cogemos una cosa de estas Vale A ver Ahí Moven el ratón también ¿No? Lo tienes Lo tienes Vale Y nos darán un tesoro legendario Eso es importante Ya lo conseguiremos Que ya que estaba por aquí Crack Así Hablando todo un poco No es lo que yo vería Si pero voy tan rápido Que ni me has visto Loco Flipa ¿Sabes? Como me gusta Como me gusta aquí Ni me habéis visto Más arañas ¿Sabes? O sea Habrán pensado Que es una araña Loco Y ya la araña Moviliza a su ejército Queremos regresar Con ella la araña Puede ayudarnos Estoy en ello Es nuestro enemigo común Pero no es una aliada Desde luego que no Si no que se lo cuenten a Frodo Vamos niño Qué puntería Un extertor de muerte ¿Qué será eso? Aprovecha que estamos aquí Cogemos unas flechicas Que nunca vienen mal Eh Que se había levantado Ahí Un cuchillo de la oscuridad El palante No está a tu alcance Ahora Pero quizás Las visiones de ella La araña Te guíen Vamos niño Dale un poquito A la historia ¿No? Flipa colega Mira En el primer juego También sale Gollum Y hacen muchas cosas con él Tiene su parte de historia Al loro Nuevo enemigo Olohai Troll de guerra Son duros combatientes Con ataques potentes No dejarán que salte sobre ellos Pero puedes El Udus Está repulsando espacio Vale Hay que pintarle hacia los laterales Vale Un flechazo en la cabeza Le deja aturdido Luego le enchufo con la espada Luego ya me monto en ellos Y mientras que esté en su cabeza Le voy apuñalando ¿Vale? O sea Básicamente es Le esquivo Flecha en la cabeza Me subo encima Y la apuñalo Madre mía Mirás Vale Con calma Vale 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 A ver Si te pongo A ver Con calma Con calma No te pongas tenso Vamos a ver Que no te quiero trepar encima Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya le he pillado Ya le he pillado ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Como si no hubiese un mañana! ¡Uhú! ¡Te pueden llamar el colador, colega! ¿Cómo? ¿Le he dejado? El colador. 22 veces que le he clavado hoy el cuchillaco. Te hemos salvado, amo luminoso. ¡Pártale la cabeza! ¡No esperes! Gollum, ¿puedo saber por qué me has salvado? No hablaba contigo, estúpido montaraz. Él puede ver al... Está trabajando para la araña. ¡No, no! La señora oscura está cuidando de Gollum. Gollum, cuida del amo luminoso. El amo luminoso mata al señor oscuro. ¡Uh, qué nerviosa! Y la araña mueve los hilos. Sauron es nuestro enemigo común. Y no siempre se pueden elegir los aliados. Continúa así. La oscura de Gollum. ¡Vamos, amo luminoso! Gollum te enseñará un camino más rápido. ¿Si te pego un flechazo? Son Olog High, trolls de guerra. Son más listos, rápidos e inmunes al sol. ¿Qué es lo que hace? El ejército de Sauron es más poderoso que nunca. Los odiamos tanto como a los apestosos arcos. Nos mantenemos lejos para que no nos machaquen y nos hagan pedacitos. Igual que intentaste machacar mi cabeza con una roca la última vez que te vi. Pero no lo hicimos. Nunca haríamos daño al señor de la luz. Y ahora nos redimimos. ¿No? Eso ya lo veremos. Efectivamente. Cerca, amo luminoso. Estamos muy cerca. Aquí la tenemos. Sé por qué estáis aquí. Devuelve lo que has robado. Silencio, forjador. Te falla la memoria. Robar. Macarito, loco. Me suplicó que lo guardaras. ¿Y qué hay de ti, Italien? Estoy aquí, por Mina Sifil. ¿Quieres salvarla? Aunque puede que ya esté perdida. Debe de haber una manera. Hay verdad en tu visión. Concédeme otra. ¿Para qué? ¿Para conocer? ¿Para dominar? No tienes que decírmelo. Aquí tienes tu verdad. Vamos, niño. ¿Quieres ascender a nuestro ejército? Mata. ¿Quieres que se fijen en ti? Mata a un piel rosa. Cuanto mayor sea el objetivo, más subirás. Vamos, niño. Idril. Muere. Muchos morirán antes de que Sauron caiga. Esta información puede guiar nuestra mano. Si matamos al asesino, quizás su futuro no llegue a cumplirse. Podemos salvarla. Ella puede vivir o morir con honor, pero eso no cambiará el curso de la guerra. Es Castamira el que debemos proteger. Si cae víctima de ese asesino, perderemos el Palantir. Lo encontraremos, tesoro. Por el Señor de la Luz. ¿Iremos a Kiri-Zungal? Sí. Encontraremos a ese sucio asesino. Sí. Sí. Vale, vale. Se pone algo interesante. Vale, no sé exactamente cuándo llevaba antes del corte, porque tuve que parar la grabación y volverlo a poner. Así que yo creo que ya llevaremos bastante. Así que voy a dejarlo por aquí y en el próximo continuamos ya directamente. Siguiendo a Gollum, a saco. ¿Eh? ¿Que no? Venga, pues a la próxima. ¡Adiós! ¡Chau, chau!